¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por nosotros. Señor, Dios mío. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Benedicto, con nuestro bispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanle a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Recordamos aquí a todos los difuntos padecidos en este año. Con frecuencia y diariamente delante del Templo de San Clemente veo yo todas las tardes pasar el cortejo fúnebre. ¡Gracias! 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 de tal cantidad de fieles aquí en la plaza de la Belén, impresionante, nuestro señor de la Unía, elevado en óculos de los hermanos que tienen el honor en estos momentos de caer desde el centro, para luego tocar las marchas de banderas, el nombre oficial de la Policía Nacional presentar su saludo. Aquí está nuestro señor de la Unía en su fiesta, ven el aplauso fuerte de todo el pueblo que es que tiene la plaza de Belén, ¡Aplausos! ¡Intersalta de guerra! ¡Incrasen la Tres Marillas! ¡Jornalto! ¡Van de Lutara! ¡Y hasta la guerra! ¡De parte de los anglosos marchas! La gente se asoma verde a la puerta de su casa, una mujer más hermosa que luchero a su gran alma, sabe hacer fuerza y fuerza. Él representa la sangre seguida a aquellos que vienen con su cuerpo para salvar nuestras almas. ¡Que viva el señor de la agonía! ¡Que viva el señor de la agonía! ¡Gracias! ¡Que viva el señor de la agonía! ¡Que viva el señor de la agonía! Conc 1980 el municipio de Madrid 120.000 comisiones de gobernadores nuestro presidente los hermanos todos unidos aquí no hay directorio, no hay padrillas aquí está la hermandad, aquí está el pueblo de Pinto todos unidos en torno al señor para decirle señor gracias porque a pesar de estos momentos difíciles han transcurrido 5 años nos has dado la enseñanza de tener comprensión, de poder aquietarnos, de poder mantener viva nuestra fe y a la vez tener tiempo para meditar y para como tú lo dices señor, vivir en paz en esta forma le dicen gracias al señor por que hoy la cabrilla en este yo tengo vida expresivo hay banderas en alto las exportas de las instituciones educativas las exportas de las instituciones civiles que han venido los estandantes siguiendo al espantar el señor de la guarida el señor de la guarida en un palco oye la fe con el señor el señor de la guarida y estando un hombro de la policía debe estar reclamando el señor de la guarida la de la guarida que va a levantar el señor de la guarida que cumple hoy cinco años quien es el señor el señor de la guarida que sea medio que el señor de la guarida sea que el señor de la guarida y siendo que tuvieron procesionales que el señor de la guarida y hoy un infinito para la naturaleza fijo culpable no lo logro porque ya estamos construyendo esta ley de la nación siempre de cada uno en el que se encuentra un gran Lydia avance 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 por favor avance por favor avance por favor avance avance por favor avance por favor avance Y si estamos juzgando, Señor, canta que nosotros, Señor, el Señor de la Unida, porque nos vea y nos vea todo. Ahí está el gato del Señor, que ha podido cumplir el primer trato. Va a impulsionar por la fecha de la ansiedad. Es momento de devoción, Señor. El gato se va a mirar en el mundo, 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 en el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Decirle gracias, Señor, y aplaudirlo. Un fuerte aplauso para el Señor, que está en su día de fiesta. Todo el tiempo diga para mí, para mí, para mí, para mí. Las notas marciales que la banda de la ciudad va a ir poniendo un compasso dentro a este inicio profesional. No es una apagación todo para un mar, pero también es una apagación. No es todo por nosotros. Vamos a decir a esta apagación. Vamos a decir como me la idea a esta apagación de mí, ¿no?, ¿no?, mad Hm. ¿No?, ¿no? No me la idea que en España vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Todos hablamos, somos protegidos para las nuevas relaciones, los niños, los niños, los niños que hacen, los adultos, para poder seguir como decía ese notable músico que que ellos queramos si saben la cosita era mi abrazo que miraba que aquí a las personas que estaba al lado del señor y entonces le llamamos y ahora porque le hablan de su señor que es el caso que se ha dado un hombre que es el caso que se ha hecho que es el segundo total la banda de institución innovativa José de San Martín hace esta banda en sus marchas asistentes y tanto que se le fue de los hermanos 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 del señor No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.